En el siguiente video te mostraré los sonidos que producen las criaturas de Trevor Henderson. Antes de comenzar, dale like, suscríbete o extraña, va a estar abajo de tu cama. Recuerda que estamos dando corazones a los mejores comentarios. En el canal ya has visto numerables videos de criaturas, donde la mayoría de veces no te hago escuchar los sonidos que estas producen. Y es por eso que en esta ocasión te traigo los sonidos que producen estas criaturas. Son la mayoría. Sin embargo, si crees que alguno se me pasó desapercibido, házmelo saber de inmediato abajo en los comentarios. Recuerda que escuchar estos sonidos están en tu propia responsabilidad. Se dice que experimentaron los sonidos de estas criaturas con una persona, y que aquella después de esto no volvió a ser la misma. Antes de dejarte con el video, quiero darte dos recomendaciones. Una es que te pongas audífonos para que puedas tener una mejor experiencia. Y la otra es que no lo escuches de noche. Es solo una recomendación. Recuerda que tú tienes la decisión final. Recuerda que tú tienes la decisión final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!